Buenos días, bueno, en este momento quiero hacer una denuncia pública en nombre de la comunidad del barrio La 70, sector curungano, más o menos, hacia la vía Condoto. Como ustedes pueden observar, tenemos un poste, una T, que es la que tiene la energía de alta tensión que comunica hacia el municipio de Condoto y Nobita. Esta es la energía que lleva, el poste que lleva la energía hacia el municipio de Nobita, Condoto, Río Iroh. Como ustedes pueden observar, el poste está bastante inclinado, está a punto de caer, está en un riesgo, es inminente el riesgo que se puede observar, porque es una zona que está en desarrollo, que está creciendo día tras día. Nos estamos desarrollando en este municipio. Entonces, ya hay casas construidas, hay talleres construidos, las líneas pasan por encima de los techos. Además, es un poste que está en unos terrenos que están a punto de iniciar a construir. Entonces, queremos hacer esta denuncia para que Dispaz, por favor, haga presencia, no haga caso de omiso. Ellos ya tienen conocimiento de este procedimiento, pero han hecho caso de omiso. Entonces, por eso queremos hacer un llamado urgente y especial a la empresa de Dispaz, S.A.E. Chocó, para que, por favor, nos reubique este poste. Nos reubique, nos dé una solución inmediata y quedamos atentos, entonces, a la solución que nos puedan dar. Queremos hacer un llamado, entonces, a toda la comunidad, a todas las personas que vean este video, que lo compartan, que lo repliquen, que nos ayuden a hacer viral esta situación por la que estamos viviendo, la que estamos afrontando en estos momentos. Compartir, por favor. Muchas gracias.